Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenme quién anda por ahí. Vamos a esperar un momentito para ver cuántos se nos conectan para poder comenzar con nuestra clase el día de hoy. Que estuvo muy, muy pedida, gracias a Dios y a todos ustedes que nos estuvieron pidiendo mucho el manejo de las tintas. Hola Eka, ¿cómo estás? Hola Rocío. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver, vamos a esperar. Como siempre les digo, un placer saludarles nuevamente. ¿Qué les iba a decir? Como siempre les pedimos compartir la transmisión. Quedan participando, el día de hoy se nos va a ir este santita que está por acá. Ahorita él casi no se ve, pero traen una manita, un osito y en la otra traen un regalito. Es muy, muy bonito. De igual manera lo vamos a pintar la próxima semana. ¿Ok? Como les comento, el día de hoy vamos a trabajar tintas. ¿Ok? Tintas, sean tintas no metálicas o tintas metálicas. Las dos las vamos a trabajar de igual manera. Y vamos a trabajar estas dos piecitas. Estas, ellas vienen normalmente totalmente cerraditas, pero yo las pedí de esta manera. Si ustedes gustan, la pueden pedir también con el hueco para poner, para poder sembrar matitas. ¿Ok? Yo las puse para poder sembrar suculentas. ¿Ok? Hola Celia, saluditos, saluditos hasta San Carlos también. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Yo voy a comenzar por ponerle una base. Dios, intenta con mi cafecito. ¡Eso! Vamos a ponerle una base para las metálicas. Siempre utilizamos primeramente un color metálico. Entonces yo, para no tener que ponerle tantas manos de pintura, voy a ponerle un color similar para que me agarre más el mismo color. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo a ella la voy a, la voy a pintar en color, a él, o perdón, lo voy a pintar en color oro. Que es este por acá, de la marca Country. Y le puse una base terracota. ¿Para qué? Para que me agarre muchísimo más la pintura y me quede bien, bien intenso mi color metálico. ¿Ok? Entonces, vean por ahí, vamos a agarrar un pincelito y vamos a pasarle a toda, toda nuestra piecita. Hola María, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos Lady, ¿cómo estás? Entonces, vamos a pasarle el color terracota. Vean que con una mano queda súper bien cubierto el color, ¿ok? Se ve súper bien el metálico. Hola Liliana, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Ok, entonces voy a pasárselo por todo, todo, todo. Yo, el elefantito que les enseñaba, ya está, ya está con base. Ya está ahí, le pusimos un color gris y un color plata. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a seguirle poniendo por todas partes. Hola, ¿cómo están? Sí, la base que le puse es mate. Ok, es el terracota normal de nosotros, de la marca Casa Rústica, cualquier cosita. O si usted tiene un color, recuerden que si no tienen terracota, le pueden poner un color mostaza. Este, un rojo, ¿cómo se llama? Un rojo óxido. Sí, corazón, es hecho en resina. Ok, vamos a ver. Entonces, a todo, todo, todo. Súper importante que esté todo bien cubierto de mi color metálico. Recordemos que la tinta, si cuando la abrimos o dependiendo de la base que ella tenga, va a ser la tonalidad que nos va a dar. Ok, sí, un ejemplo. Mientras más oscura sea mi base, más oscuro me van a quedar mis tonos. Un ejemplo. Si yo aña león, en vez de color oro, le pongo un color marrón antiguo, mi tinta, aún siendo que yo le ponga el mismo rojo, el mismo amarillo, me va a quedar más oscuro. Entre más clara mi color de base, más clara va a quedar mi tinta. Ok, y aún usando los mismos tonos van a ver que va a variar la tonalidad que nos va a dar si utilizamos una base plata, una base oro o una base en un cobre. Entonces, vamos a ver, voy a pasarle por todas partes, voy a acercar un poquitito el teléfono para que lo puedan apreciar mejor. Por ahí. Sí, y vamos a seguir repasando por todas partes. Ya hemos trabajado tinta totalmente básico. Bueno, hemos trabajado tinta con polvo de oro y el día de hoy vamos a trabajar, hemos abierto alos y el día de hoy vamos a ir un poquitito más avanzados y vamos a mezclar diferentes tonalidades. Ok, podemos utilizar las cantidades de tonalidades que ustedes quieran. En este caso, si no me equivoco, vamos a ver ahorita qué mezclamos. Podemos utilizar cuatro, tres, cinco tintas, los colores que ustedes gusten. Solo con ese, ¿con cuál material se puede usar? Perdón, hola Jen. Es la resina, o sea que si la técnica solo es en resina, creo, a lo que yo entiendo. Si me puedes volver a decir la preguntita, te lo agradezco. Ok, hola Jenori. Ok, entonces, como les digo, vamos a tener un montón de cuidado que nos quede bien, bien cubierto y dependiendo de nuestra base, va a depender mucho el color que nos va a tirar nuestra tinta. Ok, vamos a seguir, hola Yajaira, ¿cómo estás? Ok, voy a seguirle. Para ella, acá tengo unas suculentas hermosas. Que vamos a ver si nos da el tiempecito de podérselas sembrar de una vez. Que me encantaron. Entonces, vamos a ver si de una vez podemos hacer el arreglito con las suculentas. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Voy a hacer un máster en este. Ok. Voy a seguir poniéndole. Por dos partes. ¿Te dijeron en qué proporciones? Eh, no. Supongo que en mitad de mitad. Sí, no mueres de granada. Hola nena, ¿cómo estás? Fanny, te voy a dar un saludo, nena. Hola nena. Vamos a ver si tengo un pedido más grande por aquí a mano, porque si no, nos va a dar. Recuerden, recuerden compartir. Recuerden que hoy tenemos ese santita. Hermoso, es hermoso. Ya les voy a mostrar. ¿Vieron la carita tan linda que tiene? Tiene una carita súper, súper tierna. Ok, entonces vamos a seguir pasando. Hola Roxana. Hola Patricia. ¿Cómo están? Vean que si no le pone, si usted no quiere ponerle base a su metálico, no hay ningún problema. Ok, ¿qué es el detalle que vamos a tener? Que vamos a tener que darle más manos para que nos cubra. Ok, para que nos cubra bien con la tonalidad que necesitamos. Entonces, depende mucho de la marca, de la pintura. Hay pinturas que tienen una mejor pigmentación que otras. ¿Verdad que pesa? Te lo dije. Mejor pigmentación que otra. Entonces, de eso va a depender justamente cuántas manitas pues tengamos que darle. Vean que con mi base, ella de una vez, queda bien el colorcito. Queda bien, bien saturadito. Saluditos, Anita. Saluditos hasta el puerto. Fanny, ¿qué precio tiene sin pintar y pintados? Bueno, ya te voy a decir. Ok. Vamos a ver, por acá me falta. Ok, vamos a ver, súper, súper bien cubierto. Por todas, todas partes. Ok, también que me quede bien planito. Ok, porque recuerden que después de esto vamos a poner el barniz. Y si en algún lugar nos queda una montañita muy saturado de pinturas, pues, este, tenemos el problema que se nos va a ver después de la tinta. Ok, sale en blanco, siete mil novecientos veinte. En blanco tiene un valor de siete mil novecientos veinte. Pintado, catorce mil ochocientos cincuenta. Y pintado, catorce mil ochocientos cincuenta. Esta pieza, miren que para, especialmente para las personas que nos dedicamos a la venta, se vende muchísimo para las suculentas. Así que usted, si quiere con el huequito, ellas vienen sin el hueco, ok. Se lo digo de una vez, para que no vaya a llegar y la vaya a ver sin el hueco, y diga, ¿por qué la mía no tiene hueco? Ellas vienen sin hueco. Entonces, en realidad, más bien, si usted lo quiere, tiene que pedir que le hagan el huequito. El número de la bodega de Zapote es veintidós cinco tres tres dos cuatro cuatro. Ligia, para quitarle el barniz a una pieza, puedes pasarle una mechita con cines. Y si quieres volverla a pintar, pues, es mejor si le pasas una base después de Premier, ok. Con una base de Premier. Vamos a seguir. Recuerden, cualquier cosita, que el día viernes, el día viernes pintamos las, eh, la casita de jengibre, ok. Que por ahí me estuvieron consultando mucho, que cuando se pintaba, la pintamos, si Dios así lo permite, este viernes. Ok, voy a revisar, que no me falte. Eso. Va, quítalo, quítalo, ya. Ahí está, quítalo. ¿Qué? Estoy haciendo mucha bulla. Ah, no, 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 te estoy diciendo, quítalo, quítalo. Muáralo, muáralo. ¿Cómo no? Muáralo, muáralo. Ok. Vamos a ver. Por aquí hay un puntico que me quedó. Y me quedó sin pinturita. Vamos a revisar, especialmente, pues, en las partes de abajo de la pieza. Suelen quedarnos algunos pedacitos sin pintura. Y en este, recuerden, no nos puede quedar ningún, ningún pedacito sin pintura, ok. Les voy a decir algo desde ahora, para que luego nos digan, que Fanny más cochina. Cuando me vean en la rifa, mis uñas estarán terribles. Que Fanny me está arreglando la tierra para las suculentas. Entonces, ahorita, si venga Fanny en la rifa, con las uñas todas sucias, es porque está jugando con tierrita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Ok. Vean cómo cambia el tono con la base. Se ve montones, queda bien, bien doradito. Salud, salud. Entonces, vamos a ver. Ok, voy a ponerle un poquitito, Fanny, una catrina sin pintar. ¿Cuál? La, pásame el precio de la grande porra. Y de la pequeña. Voy a poner un momentito la secadora. Hola, Jennifer. Hola, Jennifer. Ok, Marlene, la pareja pequeña de Catrina sin pintar tiene un valor de... ¿Cuánto? 9,520. 9,520. ¿Y la grandota? Y la grandota, 15,920. 15,920. Ok. Vamos a ver. Ya secó. Entonces, vamos a pasarle nuestro barniz. Súper, súper, súper importante. Nuestro barniz tiene que ser satinado. No puede ser mate porque si no, no nos va a correr bien la tinta. Ok. Súper, súper importante. Tiene que ser satinado porque si no, no nos va a correr la tinta. Entonces, tengo por acá mi barniz satinado y le voy a poner a todo, todo mi león. Tengo que tener mucho cuidado que tenga todo, todo mi león porque, como les digo, si un pedacito, si un pedacito me queda sin barniz, el problema, este... El problema es que no me va a correr mi tinta. Y como las vamos a entremezclar todas, si no, se nos seca y se nos va a oxidar la tinta y no nos va a dar chance para trabajarla. ¿Cuál es el precio de león, Fanny? Vean que también vamos a trabajar este elefante. Ok. Véanlo por ahí. Siete mil novecientos veinte. Siete mil novecientos veinte sin pintar. El elefante, cualquier cosita, tiene el mismo valor, ¿verdad? Tíramo acá. Y hay una pantera también. ¿El barniz satinado qué valor tiene? Lo pinté de chiquita, mil ciento... Cincuenta, cincuenta. Ajá, el barniz tiene un valor de mil ciento cincuenta. El barniz satinado de caza rústica, así es. Entonces, como él es metálico, vamos a tener mucho cuidado de ir en orden para no, que no nos falte ningún pedacito. ¿Ok? Que no nos falte ningún pedacito sin trabajar. Vamos a ver. Yo voy a ir haciéndolo por pedacitos, me voy a ir acomodando, que ya le hice la colita, que le hice una patita. Y así sucesivamente, para que no me falte. Especialmente en mi caso, yo tengo las luces acá. Entonces, las luces me dan obviamente mucho brillo y no me deja ver tanto qué parte tiene barniz y qué parte no. Vamos a correrlo. Vamos a correrlo. Está hermoso ese elefante. Ámbar, sí, sí, hay catrinas. Ingrid, la verdad puede ser más bien lo que le hayas puesto de base. ¿Ok? Que tenga de base lo que le pusiste. Porque vas a ver que ahorita el barniz nos va a secar sin ningún problema. Vamos a irnos por acá. En orden, para no perdernos. Esta técnica se puede hacer en jarrones, se puede hacer en frutas, se puede hacer especialmente en piezas que sean planas. ¿Ok? Que tengamos mucha parte lisa sin trabajar. Un ejemplo, no podemos hacerlo en un ángel que tenga mucho relieve, a menos que sea un ángel, perdón. Digamos, un ejemplo, en el ángel Mónica que tiene muy liso su vestido, en él lo podríamos aplicar. Pero en un ángel que tiene mucho relieve, no podemos aplicar la técnica. ¿Ok? Necesitamos la pieza lo más lisa posible. Voy a seguir y voy a seguir en orden. Van a ver ahorita cuando empezamos a aplicar las cintas, como nos va agarrando el color. ¿Ok? Vamos a ver por donde iba. Por acá. Y en esta parte es justamente la parte que más cuidado tenemos que tener. Que es en la parte del barniz que no nos puede quedar ningún pedacito sin él. Ningún, ningún pedacito. ¿Ok? Ahorita lo que vamos a hacer es que mientras mi barniz se seca, vamos a ir trabajando el elefante. Y van a ver cómo, según la base, siendo el mismo color de tinta, el color nos puede agarrar diferente. Ahorita le estoy aplicando, ahorita le estoy aplicando barniz satinado. Porque si no, ella se nos seca y ya no tenemos manera de trabajarla. Ese es el detalle, por lo cual necesitamos que tanto nuestro barniz sea satinado, porque si es mate no nos va a correr la tinta. Mientras sea satinado el barniz, puedes ponerle de la marca que tú quieras. Ok, pero es súper importante, hasta el satinado de la marca Country, puedes ponerse... ¿Se va a cobrar eso? ¿Ah? ¿Qué? ¿Eso de que... Digo algo que el teléfono se pone a buscar? Sí. Yo le voy a quitar la función. Ok. Vamos a ver. Aquí es el tracerito. Pompitas. Le falta las pompis, perdón. Vamos a ver si en algún ladito... Vamos a revisar si en algún ladito ven que nos saca falta. Vamos a ver. De este lado la melena. Casi no le veo. Entonces vamos a tener ese cuidadito. Ok. Vamos a ver. Y listo. Vamos a dejarlo que él se seque. Y ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con nuestras tintas. Tengo un momentito, nada más para cerrar por acá. Y ponerlo aquí para que se vaya secando. Y ahora sí. Tengo por acá... Tengo por acá... ¿Qué pasa? Tengo por acá mi elefante. Ok. Tengo por acá mis tintas. Vamos a ver. Yo tengo... No vean cómo están, ¿verdad? Tengo... Tengo verde... Tengo ganas de ponerle verde, rosa... Porque hay una amarilla... Amarilla... Preguntan que si para usar las tintas es estrictamente obligatorio usar como base colores metalizados. ¿Y si tendría otro efecto si se usan como colores no metal? Pues podrías probarlo, pero... Lo que pasa es que el efecto y el brillo que necesita la tinta, necesita la pintura metálica. Ok. Porque al final, recuerda que nosotros al sellarlo lo vamos a tener que sellar en brillante. Ok. No lo podemos sellar en mate. Vamos a ver. Están diciendo que es que alguien compró un león, pero que venía cerrado. Sí. Recuerden que las piezas vienen sin hueco. Ok. Yo las pedí con hueco. Ustedes pueden pedirlas con hueco también. Ok. Vamos a ver. ¿Puedo hacerlo hueco? O ustedes le pueden hacer el huequito exactamente. Ok. En este le voy a poner naranja, rojo, amarillo y verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirarnos. O mejor esos colores lo dejamos para... Vean que son bastantes. Rosa, azul y verde. Vamos a ver. Vamos a ir a mezclar. No vean mi super tarrito. Ok. ¿Qué detalle vamos a tener? Necesitamos para cada tinta tenemos que tener un pincel. Ok. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando la tinta es metálica, agitarla bastante, bastante bien. Ok. Porque ella se asienta abajo. Entonces, vamos a ver. Voy a agitarla. Y vamos viendo. Ok. 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 Vamos a ver. Entonces, vamos a intentar que los pinceles que usemos para las tintas sean para las tintas. Ok. No, este, están usando los pinceles para otras cosas. ¿Por qué? Porque siempre algo me les queda. Entonces, vamos a ver. Por aquí tengo tinta verde. Tinta amarilla. Entonces, si no hay barniz, ¿se le puede echar bello? No, es mejor ponerle el barniz, Eveline. Ok. Voy a echarme un poquitito de la metálica acá porque es muchísimo más fácil estarla mezclando en la tapita. Ok. Entonces, voy a tener un pincel para cada tinta. Y vamos a comenzar. ¿Qué es el cuidado que necesitamos? Vamos a dejar que nuestra tinta corra como ella quiera. Ok. Vamos a ver. Voy a mojar. Y voy a comenzar a poner la tinta. ¿Qué cuidado tengo que tener? Necesito que mi tinta no se oxide. ¿Qué quiere decir que no se oxide? Cuando ella se nos seca, se nos hace una linecita a la orillita. Ok. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir punzando y punzando con nuestro pincel como degradando para que eso no nos vaya a pasar. Ok. Vamos a ver. Voy a mover ahora. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí la color rosa. De igual manera, vean, vean que se me hace esa línea. No quiero que se me vea esa línea. ¿Qué voy a hacer? De igual manera, empiezo con el pincel a difuminarla de tal manera hasta que ella se pierda y no se vea la línea. No se va a ver marcada. Ok. Obviamente se va a ver la separación de color a color, pero no se va a ver esa línea más oscura. Bueno, eso es lo que queremos. Vamos a poner este pincel por acá y vamos a ponerle ahora estas dos, la amarilla y la verde no son metálicas, por lo cual no tengo que estar revolviendo. Pero si fueran metálicas tenemos que ir, ir mezclando. Ok. Le vamos a ir haciendo manchitas. ¿Ven qué rico que huele? Vamos a irle haciendo las manchitas. Ok. Mucho cuidado en la parte de adentro de las orejas. Vean cómo ya va agarrando la forma. Las tintas son puras. Son puras, puras, puras. Ok. Igual aquí voy a ir difuminando esta orillita para que no se me oxide mi tinta y me quede esa marca. Ok. Hasta que la línea se pierda, dejamos de golpear. Ok. Vean que se ve difuminada. Aquí vean cómo se ve esta línea. Es lo que la llamamos que se oxida. Esto es lo que no queremos. Esta línea que se ve aquí. Vean la diferencia entre acá y esto acá. Elizabeth, el curso de este sábado es en Alajuela. Si Dios así lo permite. Entonces vamos a irlo perdiendo. Hasta que ella se difumine. Ven que no se ve ya la línea. Y se ve difuminado. Y se ve difuminado. Entonces ya depende mucho del gusto de ustedes, ¿verdad? De que tanto le quieran meter en color. Vean. Vean cómo no se ve el corte de mi tinta. Vamos a seguir. Vean qué linda que se va viendo. No le voy a poner tanto rosa, ¿ok? Le voy a poner el rosa por ciertas partes. Porque quiero que dice como ese toquecito diferente en ciertas partes y no tan saturado en él, ¿ok? Pero igual. Recuerden, depende de cada persona que tanto le quieran poner todo. Ve aquí le podemos meter azul, le podemos meter ropa, le podemos meter naranja. Le podemos meter los tonos que ustedes quieran. ¿Cuántas que salen las tintas, Fá? ¿3,000? Las tintas tienen un valor de 3,000 colones. ¿Veis? Igual, aquí, orillas. Todas estas orillas necesitamos difuminarlas. Terminamos una manchita y la difuminamos. Vean cómo se ve. No, empieza de yeso, no. Lo mejor sería, si no, en cerámica, sí, sin ningún problema. Voy a mezclar aquí la metálica, porque la metálica sí tiene un polvito que si no se me asienta y ya no hay manera. ¿Qué colores hay? ¡Uf! ¿Qué colores hay? Hay un montón. Vean que la tinta es bien líquida. Voy a quitarle un poquitito el exceso. Y voy a irle haciendo, yo le voy a ir haciendo la forma de la manchita que quiero hacerle, ¿ok? Y comienzo de igual manera a difuminarlas. ¿Veis? De igual manera a difuminarlas. Vean que acá quedó más opaca mi tinta en la parte de aquí en este rosa, entonces voy a pasarle un poquitito encima. ¿Qué es el cuidado que tenemos que hacer con ella? Yo no quiero abrirle algo, ¿ok? Entonces tenemos que tener el cuidado de que no abra. ¿Cómo tenemos el cuidado de que no abra? Pues así justamente lo vamos golpeando y golpeando para evitar que nuestra tinta se vaya abriendo. Veamosla ahí. Voy a pasarle este mismo pincel con un poquito de verde aquí para difuminarle más esta línea. Vean que al momento de difuminar se nos van a ir creando de igual manera otros tonos. ¿Ok? Vamos a ver. ¿La rosada es metálica? Sí, Gaby, es tinta metálica. ¿Ok? Es tinta metálica. Por ahí preguntaban el número del barniz, pero nada más se pide como barniz atinado. El barniz, cualquier cosita, nada más lo pides así como barniz atinado. No tiene número. ¿Ok? Vamos a irle pasando. Igual. Súper importante. El detalle con ella es este. Es ir perdiendo la tinta. ¿Ok? Que la vamos difuminando y la vamos perdiendo. Para pasarle por acá. No se ve. Por este ladito de la patita. Por este ladito de la patita. Sí cambia la cosa. El brillo le cambia totalmente el acabado. ¿Ok? No le tenga miedo de que si usted pone y que la tinta para donde le vaya a correr. Usted no le tenga miedo. Usted póngale. Y esa es la manera en que le va a ir dando ese toquecito diferente a su pieza. Y vean que la tinta empieza a correr. Y vean que la tinta empieza a correr. Voy a bajársela aquí todavía un poquitito. ¿Qué pasa cuando tenemos un color? Un ejemplo. Vean que acá yo paso mi verde y él no se entremezcla. Entonces vamos a pasarle un momentito con el mismo color y vamos a comenzar a golpear e irle dando circulitos para que se vaya difuminando. ¿Ok? Para que se vaya entremezclando color con color. Y ahora sí podemos ir haciendo la filita. Ahora sí podemos empezar a hacer nuestras manchitas. Estoy poniendo atención. No voy a vestir a teléfono. Y vean como ya se va viendo difuminado y no tanto el corte. ¿Ok? Vean como se ve difuminadita. Todas bien difuminaditas que es lo que queremos. Voy a darle vuelta. Voy a ir trabajando este otro lado. Y espérenme que por aquí me falta un pedacito. Y la vamos a ir haciendo con golpecitos. ¿Ok? Con golpecitos. Evitamos que se nos oxiden. Vean que ahí esa línea que se nos hace al lado es lo que decimos que está oxidada. ¿Ok? No queremos que se nos vea así. Si no, vean la diferencia. Vamos a ver si se aprecia. Entre acá y este bordecito que se le ve como negrito al lado. ¿Ok? Esto necesitamos evitarlo. Necesitamos que nos quede así difuminado. Entonces, con golpecitos, se lo vamos a ir retirando. ¿Ok? Vean que se le quitó la línea negrita que tenía al lado. ¿Ok? Y vamos con nuestro siguiente tono. Va a ser amarillo. Igual, lo dejamos que empiece a correr. ¿Ok? Nos va a correr la tinta. Sin ningún problema. Yo, en este caso, les digo, ¿cómo? Únicamente escogí tres tonos. Mis manchas son más amplias. ¿Ok? Entre más colores, pues, van a tener que ser nuestras manchitas más pequeñitas. ¿Ok? Vean cómo va quedando. Vamos con el verde. Acá y lo corremos. Vean que el detalle de trabajarlas en sí es fácil. El detalle que tenemos que tener es con que no se nos oxide la tinta. Y con que, este, y poderlas difuminar bien, que es entremezclar bien nuestras tintas. Eso es lo que necesitamos. Yo en el otro, en el elefantito, voy a utilizar más colores para que vean. Que entre más colores, pues, nuestras manchitas van a ser más pequeñas. Y voy a pasarle abajo de la patita. ¿Qué es el material de las piezas? El material, la pieza está hecha en resina. Cualquier cosita, yo en ella voy a plantar ahorita una suculenta. Perfectamente me va a quedar ella ahí. Y la manchita del rosa, a este se le voy a hacer más abajo. Entonces voy a hacérsela de una vez. Voy a agitar mi color. Ahí está. Le voy a hacer la manchita rosada por acá. Muchísimas gracias. Esperemos especialmente y le sirva. Ese es el detalle. Especialmente que le sirva. Voy a hacerle la pancita. Toda una manchita. Enrosado. Y ahorita le vamos a ir difuminando acá el color verde. Vamos a dejarlo que chorree un poco. Y lo vamos a comenzar a entremezclar acá. Vamos a ir difuminando esa manchita. No, en yeso no se puede aplicar, Sonia. Vamos a ir difuminando esa manchita. Vamos a ir, voy a aplicar un poquitito más de verde aquí arriba para que me baje. Vean que estos circulitos que se me hacen ahí es lo que hablamos que se nos abren los halos. Ok, no queremos que se nos abran. Entonces vamos a ir golpeando para irlos deshaciendo. Ok, no queremos que nos quede así. Entonces lo vamos a ir deshaciendo. Voy a hacerle por acá, encima de ese rosado, una manchita amarilla. Y igual vamos a cambiar mis tonos. Así. ¡Ey, perfecto! Van a ver, van a ver qué linda se ve. Y van a ver qué linda que se ve con brillo. El brillo le cambia montones el cómo se ve. Vamos a ver. Voy a empezar a aplicar aquí el amarillo. Ustedes, les digo, pueden aplicar los tonos a su gusto. A veces lo que nos cuesta más es escoger como qué tonos entremezclar. Pero pues no nos queda más que ir tanteando, ir revolviendo, para ver cómo se nos va a ir viendo nuestros colores. Si, si no les gusta, pues es tan fácil de volverlo a pintar y tan tan. Problema resuelto. Mientras no esté sellado, es súper fácil, lo pueden volver a pintar. Y si no, pues nada más, le echamos, lo limpiamos con ciner y empezamos a echar premio y todo y tan tan. Vean cómo se ve. Y vamos a difuminar aquí los laditos. Recordemos que tenemos que difuminarlos. A león le voy a aplicar otros tonos, cualquier cosita. ¿Ok? Un toquecito. Toma un trajito café. Así cambia la cosa. No cambia. ¿Por qué? Porque la esponja te va a absorber toda la tinta. ¿Ok? La esponja te va a absorber toda la tinta y te va a salir, pues, bastante cariñoso. En cambio, con el pincel, tú ves que ya escurre y escurre sin ningún problema. En cambio, con la esponja te la va a chupar y se te va a ir muchísimo, muchísimo material. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir. Ya voy a agarrarme. Por acá le voy a hacer esta oreja. Esta oreja verde. Esto oreja en verde. Ya voy a ir escogiendo las partecitas que le voy a ir trabajando. Y después nada más vamos rellenando con las manchitas. Hola, Gaudi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a seguirle por la orejita. Voy a hacerle una orejita. Una orejita verde. Y la otra se la voy a hacer en amarillo. Vamos a pasarle. Si ustedes quieren, pueden todavía abrirle alos. Recuerden que el alo se lo vamos a abrir con alcohol de 96 grados. Cuando hacemos así tanto difuminado, con tanto no me gusta abrir alos. Pero ya depende del gusto de cada persona y de cómo lo quiera trabajar, ¿verdad? Entonces, vean que le hicimos una orejita de un color, otra de otro. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a hacer únicamente la puntita de la nariz. La puntita de la nariz. ¡Ay, Janet, el gusto fue mío! Vamos a como marcarle, digamos, ¿ok? Y con este rosadito le voy a dar ese toquecito. Una puntita. Unos cachitos. Vean que con lo que tiene mi pincel he pintado todo lo demás, ¿ok? Para que después vean que la tinta rinde mucho, mucho, mucho. La tinta nos rinde mucho, 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 mucho. Porque ella es súper líquida. Entonces, hay veces que la gente piensa que por el gasto, un ejemplo, lo sacan comparado con una pintura acrílica. Una planta en agua, ¿sí? Sí, es el mismo material con el que podemos hacer las fuentes. Entonces, claro que sí, sí se puede poner una matita en agua. Como yo, en esto les voy a poner unas suculentas. Ya van a ver. Vamos a ver. Vean cómo se va viendo. Voy a difuminarle aquí. Con puro golpecito, vean que el difuminado, con puro golpecito y perdemos esa línea donde se ve la unión de nuestras tintas. Y vamos a seguir haciendo entonces nuestras manchitas. En las diferentes partes. Y igual, vean que acá se me quiere oxidar mi tinta. Entonces, vamos a perder esa linecita. Ok, vamos a perder esa linecita. Hola, doña Hilda. Dora, ¿cuál es el material de la pieza? La piecita está hecha en resina. La piecita está hecha en resina. Entonces, recuerden que en ella podemos sin ningún problema. Ahorita yo le voy a poner unas matitas. Y van a ver qué linda que se nos va a ver. Voy a pasar por acá para perder esa línea que me quedó. Y voy a pasar. Vean cómo se va viendo. Vean que los detalles de un color se los dejé casi que a mínimo. ¿Qué será? Ok, lo que pasa es por el metálico que trae ella. Por eso es que casi no da el toquecito. Ella lo que trae de metálico es como un color plata. Pasa lo mismo con la roja. Fíjense que aquí me gasté un pedacito. Me está quedando peloncho de último. Y vamos a ver la trompita. Vamos a terminársela. Vamos a terminársela en amarillo. Y por abajito. No se los vayan a olvidar. Sí. No se los vaya a olvidar. Por abajito. No se los vaya a olvidar la piecita por abajo. Y... Por acá. Esta patita le faltaba todavía. Esta patita le faltaba todavía. Vamos a ver que no nos falte por ninguna partecita para poderla sellar. Esta patita por aquí abajito también. Estas patitas son las que me les faltó. Ok. Vean cómo se ve nuestra pieza. Vean cómo se ve. Es un acabado súper, súper elegante. Y Fanny nos va a hacer el super please de ponernosle barniz para que vean cómo brillante también cambia montones. Mientras nosotros trabajamos el leoncito. Súper importante. Recuerden. Tiene que ser brillante. Ok. Tiene que ser spray brillante. Cuéntenme si tienen alguna duda. Cuéntenme por ahí si tienen alguna duda de cómo trabajamos entonces el difuminado con las tintas. Ok. Voy a meter entonces mi león. Mi león ya está completamente seco. Me falta por ahí. Le voy a poner un toquecito. La, 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 este, la secadora. Lo voy a cerrar aquí. Y voy a escoger los otros tonos. Ok. Voy a secar un momentito. Vamos. 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 él por mi entrita se me seca es un pedacito chiquitito entonces mientras se me seca vamos a pasarle el alcohol es para abrir los salos que son los salos son como huequitos que se nos van a ver entonces cuando hacemos en la tinta el fondo se nos va a venir viendo ok el fondo que le pusimos de base el metálico al león le pasé color terracota y después color oro ok entonces en este caso yo voy a utilizar esta roja 0 4 0 3 0 4 vamos a buscar otras tintas en este caso yo le voy a aplicar entonces rojo naranja rojo naranja y le podemos poner el mismo verde ok ay nena nena dame chance para acomodarme porque este este justamente este curso es el que quería dar en el en la clase virtual entonces déjame ver si no que podemos acomodar para esas clasicitas ok entonces voy a agarrar otros dos pincelitos para mis para mis para mis tintas recuerden que tiene que tener el pelito bien bien suave ok entonces voy a agarrar en este caso el verde va a ser el que le voy a poner como en esas manchitas poquitito ok adrián las tintas son tintalux ok entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con el león y vamos a aplicarle por acá el rojo vean vamos a aplicarle color rojo vamos a aplicarle por acá el color naranja este naranja me encanta me encanta me encanta como queda ok vamos a aplicar el color naranja vamos a ir difuminando vamos a aplicarle color amarillo voy a ir perdiendo esa línea que no se me oxide recuerden si se les empieza a oxidar ustedes empiezan a pasar su pincelito vean cómo se ve la melena empieza en rojo naranja y termina en amarillo adri las puedes conseguir en casa rústica vean cómo el corte como no se ve el corte se ve bien difuminado vamos a hacer de este lado igual vamos a comenzar déjame para pegarle una agitadita a este con las tintas mira yo lo que más recomiendo son los pinceles de cerda suave y de preferencia que estén redondos yo no tengo tanto pincel redondo por eso este no lo hago con él pero de preferencia estos pinceles que son así redondos ok que lindo se ve la amarilla con esa naranja perdón es que no había volteado a oírlo entonces vamos a pasarle por acá otra vez color rojo esa melena se la voy a dejar bien marcadita los colores pues posee la melena verdad por eso le estoy entrando primero a ella y vamos a ver vamos con el naranja este naranja me encanta tiene la tonalidad súper súper fuerte tiene muy muy buen pigmento el naranja el azul también es muy muy bonita vamos a irlo bajando ahora acá le voy a aplicar un boquitito más vamos a irlo bajando por acá se me quiere abrir un halo recuerden que se me va a abrir y lo cerramos de una vez pasamos nuestro pincelito para que no se nos vaya a abrir ok pasamos y de una vez pasamos el amarillo que me hizo el pincel del amarillo este es el del verde la pasé el rojo con el pincel del amarillo pero vamos a ver vamos a limpiarlo ok Vilma los pinceles de tinta yo te recomiendo que los laves con cloro ok tú las pones las con un poquitito de cloro y después le pasas un poquitito de jabón en polvo o jabón de platos y te quedan súper súper suavecitos porque con ellos nos pasa lo mismo que como cuando usamos algún diluyente muy fuerte que se nos ponen tiesos vean que este es mi pincel de tinta y vean que el pelito está súper súper suavecito el pelito no está tieso entonces vamos a seguir y ahora sí me voy con el amarillo aquí al final del pelito vean que se me quiere se me quiere oxidar mi tinta de una vez empezamos a golpetear para difuminarla y que no nos vaya a pasar eso entre ellas entre ellas se como se llama se mezclan entonces no hay ningún problema de que nos vaya a quedar una manchita o algo así vean como se nos ve el cabello vean como se nos va viendo esa melena entonces ya podemos ir agarrándonos por otros lados ok este es de este perdón me vamos para poner orden aquí este aquí yo me puse con los dos terminan en los dos terminan en amarillo entonces vamos a poner por acá naranja vamos a poner naranja vamos a empezar a meter un poquitito de verde ok vamos a comenzar a meter vean la diferencia de tonalidad del verde acá de como de como se nos ve en el en el fondo plateado ok vamos a aplicar rojo vean que ya el orden no nos interesa yo nada más está aplicando un orden en el cabellito pero ya el orden en sí no nos interesa de las manchitas ok vamos a aplicar amarillo amarillo no porque terminamos sin amarillo vamos a aplicar el rojo también zapatica comenzamos y comenzamos a mezclar eso es comenzamos a mezclar nuestros colores creo que te decía me acabo de decir 15% ya ok vean lo que manchaste aquí quien sabe la técnica que más me ha gustado de todas es la técnica 90 ay que bueno Angie que bueno que te haya gustado la has puesto en práctica aún no cuéntame ya te pintaste alguito van a ver y después vamos a hacer una vamos a hacer una africana con gasa ok nada más que la africana con gasa necesitan me enchante porque la gasa tiene que secar entonces tengo que tener yo dos piecitas de la misma para poderla ir trabajando porque la gasa tiene que secar de un día para otro vamos a ver miren que aquí ya nos vamos haciendo las manchitas miren yo miren yo miren yo miren vean como se ve no viven ni esa lluvia no la viste no la viven ni se puede aplicar en jarrones claro claro en cualquier pieza lisa de preferencia la pieza lisa porque nos ayuda obviamente a que se nos aprecie más ok se nos aprecia muchísimo muchísimo más si la hacemos en 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 ¿cómo se llama? en una pieza lisa ok miren como se van perdiendo los colorcitos se van entremezclando que naranja me encanta me encanta me encanta me iba a decir algo pero me gusta más sin metálica así sin la metálica a mí también me gusta más ok vamos a seguir terminamos en naranja vamos a ver vamos a hacerle por acá otra manchita verde entonces esa tierra que arreglaste creo que no nos va a alcanzar para las dos bueno creo yo creo yo es que pensaba que en estas sería muchísimo más fácil pero tenía que esperar a que se seque y vamos yo creo que se va a botar con la secadora porque bueno a ver le damos un chiquisito quiso que sea rápido secado ¿qué te pasa? Hilda se va a decir santita que está aquí casi no se ve pero es esa santita que está por ahí ay otra vez agarra el pincel que no era este es del amarillo vean que si no nuestros tonos cambian ok por eso es que preferiblemente no cambiamos no mezclamos nuestros pinceles porque si no nuestros tonos cambian ok voy a ir perdiendo esa lindecita vamos por acá con el amarillito vamos por acá con el amarillito vamos con el naranja vamos a hacerle una manchita verde aquí a esta patita al final y vamos a difuminarla para que no se vea tan corretadito vean vean como va quedando este león ya ingrid ya nos está lloviendo por acá pandas de cerámica cautinoteo fresco Katia le puedes aplicar o dorado o plateado Hilda no es no he visto el audio creo perdón vuélvemelo a mandar ok de verde vámonos con amarillo vean que hay colores que se van a ver más que otros que decidimos que se ven mejor unos con otros el naranja y el amarillo se ven muy muy bonitos igual que el rojo y el amarillo se ven muy muy bonitos pero ya depende del gusto de cada quien ¿verdad? vamos a ver voy a tratar de perder una manchita por acá que tiene y vamos a seguir marcando esa carita ¿por qué? ¿por qué? vamos a aplicarle por acá vamos a aplicarle un poquitín de verde una por acá que no se me pierda y puede ser de una mini manchita rojita vean que aquí se me quiso oxidar donde yo pasé mi amarillo entonces vamos a tener cuidado de irlo perdiendo ¿ok? que no nos quede esa marca esa rayita ahí no nos gusta entonces vamos a irse la perdiendo ¿qué color le va a hacer Roxana? le puse un color un color oro a él le puse un color oro ¿cómo el rayo se lo metió en la cutícula? ¿qué? ¿la tierra? ¿sí? en la cutícula ok y voy a perder esa rayita ¿cómo va el elefante? ¿fá? ¿le secó? ¿le secó? ¿le secó? sí pásamelo para secarlo porfa vean cómo cómo nos quedó vamos a revisar laditos que no nos si no nos tiene por algún ladito pinturita tinta vean acá vamos a ver voy a enseñarles vean acá que me quedó oxidada mi tinta vean qué fea se ve esa marca vean la diferencia entre cómo se ve la manchita difuminada a cómo se me ve así de marcada ok entonces vamos a perder esa rayita ¿o la saco yo? si puede sí pero ya porque ya voy a como a todo lado ¿cómo? ¿y eso? vean cómo ya se perdió se perdió la linecita vean lo importante voy a dejar mis pinceles por acá lo importante es de no mezclar los tonos no mezclar los pinceles veanlo vean lo que lindo que se ve vean que es una pieza que se ve muy muy elegante imagínense esta piecita para un escritorio ahorita de regalito para navidad que ya se nos viene voy a tener que comprar eso es Elizabeth así es vean que lindo vean que este vean que hay un color que siempre decidimos poner un poquitito y ese poquitito va a ser que sea de los colores que más realzan vean que el verde yo le puse muy poco y vean que lindo que se ve me dicen chiquillos y chiquillas si tienen alguna duda veanlo por acá y van a ver ya que le pongamos el brillo el brillo le levanta montones montones y montones voy a tapar esto aquí y yo mi pieza ay si gracias a Dios las quiero dejar totalmente totalmente lista yo hasta compramos unas suculentas para que para que vean como se ve la pieza en si ya decorada ok ya casi les voy a enseñar el elefante Fanny ya me lo he hecho spray pero le está secando un poquitito para que para que ya podamos maniobrar todo con él para ponerle las matitas ok me dicen chiquillas me dicen me dicen me dicen si tienen una duda una consulta o en lo que les pueda servir hola telma gracias noemi gracias vean que guapo que guapo que se ve muchísimas gracias Eli ay Eli que bueno nos vemos el sábado si Dios lo permite recuerden cualquier cosita este sábado si Dios lo permite este voy a estar en la bodega de Alajuela dando clases ok espero y nos puedan acompañar nos puedan acompañar este nos puedan acompañar a tomarnos un cafecito por ahí a una tardecita con pintura y pues a pasarla bien un ratito ok la tinta ya tenía alcohol Carolina la tinta viene así lista ya no lleva alcohol van se nos va un colachito que está por acá sobre el dorado puse un barniz satinado a ver préstame para ver ok vean como se ve nuestro elefante yo creo que no vamos a poder no vamos a poder hacerle no vamos a poder sembrarla porque como está lloviendo este como está lloviendo no podemos este aun poniéndole la secadora no se nos está secando ok pero vean que bello que se ve yo le voy a poner yo este de todas maneras les voy a enseñar vean por aquí vean vean que yo tengo por acá las suculentas a ver si me cabe así yo se las voy a sembrar vean por ahí por ahí va por ahí va la cosa vamos a sembrárselas trajimos que lástima ahora que trajimos tanto trajimos tierra trajimos piedritas para decorarlas esta me encantó ajá parece como a ver la que me gustó esa esa ajá vean vean que lindas estas se las vamos a poner a ellas vean que linda esa esa trae un hijito gaudi no pandas de yeso no te ofrezco vean que podemos escoger a ella le podemos hacer podemos terminar una pieza súper súper bien ok ya ni ya les digo yo voy a ponerle la tierrita le vamos a poner la matita la vamos a decorar con piedritas y todo o sea bien 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 terminadita para que ustedes también se den una idea de cómo este de cómo pueden entregar también su piecita Eli amo las cuarentas uy Eli vean mira que bellezas donde las compré vean yo las compré en un vivero de Santo Domingo Heredia que se llama vivero lo nuestro por ahí pudieron haber visto doña Grace en buen día salen montones por ahí y tiene una variedad súper 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 grande cualquier cosita pueden buscarla en el Facebook y así aparece como vivero lo nuestro para que vean las bellezas vean esta otra nos sobraron matas nos saltaron maceteras vean esta por ahí ay don Marvin saluditos 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 pero vean que belleza que lindas nos quedaron nuestras piecitas solo me faltan las piezas eso nena si chiquitas yo lo aseguro mañana mañana les subo las las fotitos ya bien decoraditas ok porque este el clima de hoy no me va a dejar no me va a dejar este que me que me que se me seque el barniz entonces ese es el detalle vean les voy a mostrar la última vez como quedaron mis piecitas vean por ahí me encanta el león si que hermoso este león que hermoso y vean el león listo pa' ok vean vamos a ponerlo por acá vean como lo que les decía de que depende nada más super rápido la bien con hueco antes de ir así es recuerden super importante las piezas ustedes las pueden pedir con hueco pero las piden de preferencia unos días antes de ir ok no vayan a llegar allá y de una vez quieran que se los hagan porque de una a veces los muchachos están ocupados pero usted llega y pide que le hagan el huequito y ellos se lo hacen con muchísimo gusto nada más que si usted puede pedir lo de antes muchísimo mejor lo que les decía vean la diferencia de como pinta un ejemplo aquí atrás el verde veanlo sobreplateado vean que el color cambia a cuando vean la diferencia del verde a cuando lo hacemos sobre dorado ok la base y la base es muy importante según que tan claro quieran los colores ok mientras más oscura sea nuestra base pues obviamente más oscuro se nos van a ver nuestras tintas verdad que si rocío y si quieres Nancy le puedes hacer el hueco con como se llama esa chuncha fam es que ellas con lo que lo hacen es con el taladro pero el taladro trae una broca chuncha grandota que es como con lo que le hacen los huecos a las puertas cuando van a poner llavines y con eso es que se le hace ok bueno chiquillas y chiquillos vamos a pasar a la rifa ¿cuántos que salían sin pintar Fanny? sin pintar tienen un valor de 7.920 y recuerden que también hay una pantera solamente muy importante la pantera más delgadita entonces ella sirve de adorno pero no le pueden hacer un huequito pero chiquitito ok se le puede poner una suculenta pero chiquitito si pásenmela por ahí ok vean la pantera a la pantera se le puede hacer el huequito pero va a ser aquí a lo largo y aquí se le puede poner la suculenta ok ahí vamos ni la mezcla Juan y la claro fueron tres días sacándome toda la tierra y pa' qué perdón perdón me quedo muy lejos el teléfono es que tenemos toda la tierra y todo lo que compramos compramos tierra compramos piedras compramos de todo para para decorarlos y bueno el clima no nos ayudó pero es que estaba hermoso y de repente vamos a ver voy a darle vuelta para que veamos ok listo viene del 1 a 1295 1 1295 y dice que ganador es Erika Salas Molina ay está súper atrasado vamos a ver que se está súper atrasado sí más grande que ok vamos a ver si está por ahí conectada para que vean la trama ay vean vean que es que va apenas va ahí caminando para que bien por eso es que a veces contestan y nosotros ok porfa porfa chiquillos por ahí esperemos a ver si Erika nos contesta vean por ahí el colacho que se nos va a ir él está ahí esperando quién viene por mí ay doña Hilda muchísimas gracias vamos a ver vamos a esperar vamos a ver si nos contesta Erika vamos a ver si está Erika Salas Molina ahí está ahí puse aquí estoy así está perfecto ya nos contestó Erika Erika muchísimas gracias mándanos un mensajito para ver cómo te es más fácil retirar el premio y que les digo muchísimas gracias si Dios lo permite nos vemos el día viernes el día viernes vamos a pintar la casita de jengibre para que estén súper súper pendientes van a ver qué linda nos va a quedar no es por nada pero van a ver qué linda nos va a quedar y pues nada que Dios los bendiga y si Dios así lo permite nos vemos el día viernes chao todo el día viernes